Hola que tal amigos de Salarroyo y hoy vengo con un poco de Dragon Ball Z Hoy vamos a estar hablando de como formar un equipo en este juego Así que ustedes saben que este equipo tiene 3 héroes, 3 personajes Y esto es simplemente para las personas que han comprado el juego ahora y no tienen mucha experiencia Y lo que hacen es que empiezan el juego y son fanáticos de Dragon Ball Z como yo Y rápido usan a Vegito Azul, Vegeta Azul y Goku Azul Es que no es que no funcione, pero toma un poco más de experiencia para coordinar esos 3 personajes Así que estos son guías y consejos que yo voy a entrar aquí a entrenamiento rápidamente Son consejos que les voy a dar a todos ustedes de como escoger un equipo, como formar un equipo Uno de los consejos que yo hago, que les voy a dar es que cada posición, el equipo son 3 héroes Y cada héroe tiene una posición, por ejemplo, la posición número 1 tienes al abridor Repito, estos son mis consejos, esto me funciona a mi, no le funciona a todo el mundo Pero si te funciona a ti, muy bien, así que tienes un abridor El abridor básicamente es ese héroe que tú tienes, tu héroe favorito que tiene los combos más óptimos Tiene los combos que más daño hacen en el juego, eso es lo que tú quieres, tú quieres causar el más daño posible Así que como abridor yo tengo a los 3 Goku Tengo a Vegeta azul, Vegeta normal, tengo a Trunks, tengo a Gohan Puedo utilizar también a Broly Esos son básicamente algunos de los héroes que puedo utilizar Los demás requieren un poco más de experiencia en este juego Así que el 70% de estos jugadores, de los héroes de este juego Tienen el mismo combo básico extendido El 70% de los héroes en este juego lo hacen Así que los demás células, no te voy a tirar con células ni con Hoven Buu, ni con Majin Buu, ni con Hit Que requieren un poco más de experiencia La segunda posición de mi equipo es el ancla El ancla es básicamente el segundo héroe de tu equipo que tiene los combos más óptimos Así que a la misma vez ayudan a tu abridor a extender los combos Y ayudan a tu abridor a aplicar presión Así que tiene muy buena asistencia y tiene los combos más óptimos El segundo de tu equipo que tiene los combos más óptimos Así que en este equipo, en la posición de abridor yo tengo a los dos Goku Goku regular y Goku negro Tengo también a Gohan joven, Gohan adulto Tengo a Vegeta también, Yamcha y celular Pero todavía no vamos a entrar en el celular que eso requiere un poco más de experiencia Y en la tercera posición que tenemos la asistencia principal Esa asistencia principal que asiste a los primeros dos A tu abridor y a tu ancla Esa es la mejor asistencia que te ayuda a presionar Y que te ayuda a extender a tu abridor y a tu ancla A optimizar los combos Así que las mejores asistencias de este juego para mí Son Yamcha, Vegeta, Goku regular y Goku negro Puedes utilizar a cualquiera como tu asistencia principal Pero si estás empezando en el juego Repito, esto es para gente que ha comprado el juego Que aprovechan ahora que está un poquito más barato Así que ha comprado el juego Me ha dejado comentar el desarrollo Yo les recomiendo a Yamcha A los dos Goku, Goku negro y Goku regular No Goku azul todavía Y a Vegeta Así que voy a formar un equipo básico Yo les recomiendo a todo el mundo que use este equipo El equipo de Goku regular Con mi abridor Tengo a mi ancla, Goku negro Y tengo a Vegeta Así que voy a colocar un colorcito aquí Para que, mira, se vea sexy Al final del día Les voy a dejar unos combos Como un poco más avanzados Con diferentes equipos Para que tengan una idea de lo que estoy hablando De cómo hacer combos Cómo seleccionar un equipo Y coordinarlo bastante bien Así que voy a coger este equipo aquí Para dar un palizón rápidamente Así que un mapa Y una musiquita rápido Voy a usar la música Así que vamos a empezar con esto rápidamente Lo primero que hay que aprender Para hacer combos extendidos Voy a estar hablando un poco de combos extendidos Y cómo utilizar este equipo Así que Para hacer combos extendidos Lo primero que tienes que dominar Es el combo básico extendido El combo básico extendido sin asistencia Esto es algo Tengo como 7500 videos en mi canal De cómo hacer básicos extendidos Así que Pero Si no saben cómo hacerlo Tienen problemas De cómo hacer básicos extendidos Que voy a hablar de eso ahora Me dejan un comentario aquí O si quieren ver algún combo De algún otro personaje De algún otro héroe Pueden dejarme un comentario aquí Y yo rápido subo el video Así que Básico extendido El combo básico extendido Lo voy a hacer Lo más simple Yo sé que el básico extendido Tiene variaciones Pero lo voy a hacer Lo más simple posible Que es esto Ahí tienen Ese combo tiene dos partes La primera parte Que son dos ataques livianos Después abajo Mediano Neutral Mediano Y lo tiramos Aquí tienen Brincamos Cancelamos Y lo terminamos Con combo automático Cuadrado 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 Así que es Dos livianos Mediano abajo Mediano neutral Brincas Ligeros medianos Brincas otra vez Ligeros medianos Y pesado Y hacia abajo Que lo tira hacia arriba Y lo terminamos Con combo automático Así que Lo voy a hacer una vez más Para que lo vean Tiramos Así que Eso tienen que dominarlo Si tienen problemas Dejen un comentario Y yo hablo en detalle De cómo hacer ese combo Ese es el combo más fácil Y repito El 70% de los heroes De este juego Hacen ese combo Todos Lo voy a demostrar aquí Con Goku negro Para que lo vean Todos hacen el mismo combo El 70% Ok Y Vegeta también lo hace Por eso les recomiendo Este equipo Que tiene combos Similares Ahí lo tengo Así que Vamos a recuperar Esto ya rápidamente Y volver a Goku Que es mi abridor Así que ¿Cómo Extendemos combos? Como ustedes pueden ver Tengo la asistencia principal A Vegeta Que tiene una asistencia Bastante peculiar Y tengo a Goku Que lo tira hacia la pared Así que ¿Cómo extendemos con esos dos? Así que Voy a hacer primero El combo extendido Lo voy a extender Con una asistencia Ya está extendido Lo voy a extender Un poco más Con una asistencia Así que Voy a usar a Vegeta Y lo que vamos a hacer Es que En vez de tirarlo Hacia arriba Vamos a hacer La primera parte Del combo extendido Básico Pero en vez de tirarlo Hacia arriba Lo vamos a lanzar Hacia abajo Así que Lo voy a hacer Rápidamente Para que lo vean Pum Ahí lo tiene Hacia abajo Y Ahora es que Vamos a extenderlo Un poquito más Lo que vamos a hacer Es Que antes de lanzarlo Hacia abajo Mis últimos tres botones De ese combo De la primera parte Del combo Esto es Ligero Mediano Y pesado Mirenlo Los últimos tres botones Son ligero Mediano Y pesado Ahora bien Como vamos a asistir A Goku En ese combo Lo que vamos a hacer Es que Antes de presionar Pesado Voy a llamar A Vegeta Así que Hago Ligero Mediano Llamo a Vegeta Y después pesado Así que Lo voy a hacer Para que lo vean Ahí lo tiene Ahí tiene La primera parte Del combo Lo voy a hacer Una vez más Para que lo vean Ahí lo tiene Miren Como Vegeta Congela El oponente Lo que vamos a hacer No lo vamos a complicar Lo vamos a hacer Bien sencillo Una vez Vegeta Congela El oponente Vamos a hacer Un 2H O hacia abajo El famoso 2H Hacia abajo Y pesado Así que lo voy a hacer Para que lo vean 2H Y repetimos El combo básico Extendido Así de sencillo Nada de complicarnos En la vida Así que lo voy a hacer Una vez más Para que lo vean 2H Y terminamos Super Ahí está Ahí se quita Para que puedan ver 42% de la vida Así que Puedes hacer El mismo combo Lo mismo La misma mecánica Pero con Goku negro Ahora En vez de hacerlo Con Vegeta Con Goku negro Así que lo voy a hacer En la primera parte Para que lo vean Ahora bien Como han visto Goku La asistencia De Goku Es bastante diferente A la de Vegeta En vez de congelarlo Lo tira hacia la pared Así que lo que vamos a hacer En vez de hacer el 2H Vamos a cambiar el 2H Y vamos a hacer El rededor Lo vamos a seguir Así que Lo voy a hacer Para que lo vean Rápidamente Y terminamos Con combo automático Así de sencillo Este combo Lo puedes complicar Un poquito más Si haces el Vanish Esto que está aquí Que es mediano Y pesado Pero vamos a hablar De eso un poco Más adelante Así que Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a combinar A Goku Y a Vegeta Las 2 asistencias Y vamos a terminar El combo con un super Así que voy a hacer Primero El combo Extendido con Goku Solamente Para que lo vean Una vez más Y justo antes De hacer El ataque pesado Hacia abajo Llamamos a Goku Es lo mismo Con Goku Y con Vegeta Así que voy a hacer El mismo combo Con las 2 asistencias Para que lo vean Goku Vegeta No me ha salido Es práctica Esto es práctica 2 H Lo mismo El mismo combo De Vegeta Que hicimos al principio Y lo termino Con un super Así de fácil Lo voy a hacer Una vez Para que lo vean Goku Vegeta Lo quiero con Y no me ha salido Esos son los combos Más fácil Este juego Ese combo Más fácil No me sale Ahí está 2 H Y terminamos Con el combo Básico Extendido Y super Ahí lo tienen Ese combo Quita 44% 45% Así que Lo puedes variar Con Vegeta Y con Goku Pero cuesta Un poquito Más de trabajo Así que lo voy a hacer Al revés Para que lo vean Al revés Rápidamente En vez de tirarlo Con 2 H Hacia arriba Lo que vamos a hacer Es 2 H Neutral Para que lo vean Este Este toma un poquito Más de tiempo Lo tiramos Goku Ahí lo tiene Y lo puedes continuar Pero es la idea En vez de tirarlo Hacia arriba Lo tiras hacia el frente Así que Lo bueno De este combo Extendido Del combo básico Extendido Que lo puedes hacer Con los 3 R Así que lo voy a hacer Con Goku negro Para que vean Al final del día Lo que tú quieres Es que los 3 Funcionen como uno O sea que los 3 Estén bien coordinados Que cada uno Pueda hacer Asistencia principal Que puede hacer También ancla Y que puede hacer También abridor Que los 3 funcione Con el mismo rol Que tenga los 3 roles Así que lo voy a hacer Con Goku Para que lo vean Es lo mismo La misma mecánica La misma manera De hacerlo Vegeta Dos H Tom Tiramos Y super Ahí está Lo mismo con Vegeta Lo voy a hacer Con Vegeta Ahora para que lo vean Es lo mismo Super Llamamos a Goku Y llamamos a Goku En lo de llamarlo Es fácil Simplemente Presionas el botón De la asistencia Si Goku está en el R1 Cuando estás haciendo el super Haces el super Llamas a Vegeta Que lo tengo en R1 Y entra ahora Y ahora llamo a Goku Con el R2 Así de sencillo No es complicado Este juego es bastante fácil Así que lo que estaba comentando Voy a usar el Vanish Para extenderlo Un poquito más El Vanish Es básicamente esto Que es mediano Y pesado Mediano y pesado Y ya Lo importante del Vanish Es que una vez lo conectes Puedas recogerlo aquí Con el ataque mediano Eso es lo más difícil Del Vanish Esto ya requiere Un poquito más de práctica Así que Simplemente lo conectas aquí Con mediano Y cuando ya dominen Esto de recogerlo Esto Lo pueden recoger También abajo Este toma más tiempo Que es esto Recogerlo abajo Y mediano Eso es mediano abajo Y mediano neutral Así que lo hago otra vez Mediano abajo Y mediano neutral Ahí lo tienen Pero Mientras tanto Están aprendiendo Háganlo simplemente Con mediano neutral Mediano neutral Así que Voy a hacer ese combo Extendido Para que lo vean Y Con Goku primero El Vanish Ahora Lo recogemos Y ya vamos a Vegeta Ahí lo tienen Eso es así de sencillo Así que Este toma un poquito Más de tiempo Lo voy a hacer Una vez más Para que lo vean A ver si lo terminamos Con un super Ahí está No lo podemos terminar Con un super Es bastante difícil Así que Este Toma un poquito Más de tiempo Así que Practiquenlo mucho Lo voy a recoger Abajo Para que lo vean Tienen que practicarlo El Vanish Bastante rápido Lo voy a recoger Abajo Ahí está Y lo terminamos Con un super Ahí me ha salido Es bastante difícil Ese quita 47% Así que Estos son combos Bastante sencillos Lo puedes hacer Con Goku negro Vamos a ver Ahí está Así que Es un combo Bastante sencillo Puedes extender Más los combos Así que Si quieren ver Algún combo De algún héroe En específico Dejen un comentario Aquí Así que A continuación Lo voy a dejar Con una recopilación Que tengo De combos De diferentes equipos Para que tenga Una idea De cómo hacer Y coordinar Los diferentes Héroes Así que Héroes Arribles Descubre Es como Nong No Segundo Tend Héroes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!